10, 20 va, estamos a 4 días de que Felipe cumpla año ya Lipe, vas a cumplir año 4 años vas a cumplir Lipe 19, y cual es tu sueño de cumpleaños mi mayor sueño es celebrar mi cumpleaños con la plaga, pero con invitarlos de mi pisto me decía, porque hoy yo me lo he ganado, yo lo he estudiado dijo que quería hacer unos tacos pero a mi me dijo, no se a ustedes, pero a mi me dijo que afayca nos quería llevar Lipe, mira a ver, mira a ver, aparte de compartirlo con la plaga y vos de verdad vos nos querés invitar es que hoy si le has jugado, dice que por eso nos quiere invitar porque es del sudor de él ¿Quiere bailarina? La picha, estricta Los hombres que han bailado, hoy la picha le tienen que bailar ¿Quiere stripper? Todos los seguidores de mi cuenta de tiktok, aquel día me conecté y una de mi hermana y estaba visitándola porque como... ¿De la Betty? No, de la Mati ¿La Mati o la Mari? La Mari La Mari, mi hermana La Mari, la Mari Se dejaron con el esposo Y yo estaba ahí un rato para visitándolos ahí Y dije yo, me voy a conectar un rato, dije yo ¿Para aprovechar? Bueno, es que hay de buena aquí, dije yo Y me conecté y empecé... ¿A pedir? ¿Empezaste a pedir? Para que... Y me iba conectado, ya me estaban invitando y yo le acepté Ajá Para... Yo le dije, ha ganado o perderte Ajá Igual que me llegan, me llegan tres y me empiezan a poner guantes y a tirar con todo ¡Já! 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 ¡150 conectados! ¡150 dólares! Ahora de un hora En cinco minutos ¡Lipe! Y yo, a veinte horas Ahora me estaba contando que iba a hacer otra cuenta de TikTok Pero se iba a poner diferente ¿Cómo te voy a poner hoy? ¡El chopiní 90! ¡El rapero! ¡El rapero! ¡ losing! ¡Vaya! 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 si te vas a poner raperos es porque vas a rapear que vaya a la casa yo te voy a poner a grabar ah no pero va a grabar vamos a poner a grabar pues Lipe vaya dale pues comience rapero rapero dale 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 agarra el ritmo agarra el ritmo no tiene que contar 3, 2, 3, 2, 1 ya no tiene que poner una no dale dale el rapero se acopla mire un buen rapero se acopla lo que sea un rapero así empieza dale dígale usted y se lo damos en 3, 2 ok dale y presentamos al mejor rapero de todo el salvador Felipe desde el salvador 4K a las 3, 2, 1 va dale como sea improvisada 3, 2, 1 ya 3, 2, 1 ya es que mire mire el rapero mire mire el rapero tiene que sacar él no inventado es que los raperos es que los raperos es que es una prueba Alexa la fundieron ya vamos a ver ahí está ya está trabada lo que haga la de tener chubo como siempre Ale Alexa ya está voy Alexa instrumental de rap gratis lo siento se pagó otra vez pero decile Alexa su verdad que es tu mal Felipe base de rap base de rap pedile yo voy a dejar la base 15 años 15 años hola Alexa cállate vaya Lipe va esa no es no base de rap voy a buscar la Choco la Choco hola bienvenido ay no ay no hay otro anuncio que barbaridad Lipe tiene que pagar YouTube Premium ahí le pagan al de la pista Tabu ay hoy sí va va vale pues gana Lipe cállese 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 yo yo Lipe como lo viste bueno ahora vengo con una rueda marina aquí trapeando con todas las plagas y este 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 felicitando el de un buen amigo que siempre los manda para todas las plagas aquí trapeando y siempre con todo dándole a los videos y siempre tirando regesito a todas las nenas y aquí seguimos con una prueba marina trapeando con todo y siempre vamos a seguir con todo echándolo bien al canal y vamos a seguir con todo rapiendo espero que la pase bien con todas las plagas ajá trapeando siempre con todo ajá 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 1,2,3 bueno y seguimos con todo trapeando con todo siempre siempre caminando con todo firme siempre en el canal papá aquí es la tiempo siempre le echamos con todo siempre subimos videos buenos que no se les pierda mi vlog aquí se le vean los compañeros amigos espero que la pase bien con toda su familia francisco francisco espero que la pase bien siempre siempre espero que apoyen el canal y que siempre salimos con todo hay unos videos con todo ese disco lo quiero yo que 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 pues la lipe ajá 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 el millonario el millonario es el mundo Felipe tiene talento tiene talento tiene talento porque imagínese que digas imagínese que digas aquí voy caminando siempre firme bien parado ajá el talento y cuando descubriste que tenías ese talento de rapear desde chiquito antes cuando desde chiquito iba creciendo no no íbamos a no íbamos a ríos ahí te pimos ajá 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 en la poza ajá ajá y siempre llevamos una vacina y empezabas improvisar ajá desde pequeño es que el talento lo trae por las venas mamá ve que yo le dije yo le dije yo le dije cabal cuando Felipe le rapea a todos los de la playa le va a gustar sí ahora quiero todos los los mení barcádeas y porque chubar sí puede chubar si puede no sabía la intención de la canción ando caminando usted ajá ando con todo en el canal ajá todo la zarca también puede el Felipe entonces Juli la zarca también puede sí porque viene sangre siempre bien parado y bien firme ando volando en la nube caminando ahora Julio dale dale son el jibar son el jibar ando aquí caminando volando saltando y boteando y brincando y brincando él ya trae ya trae ritmo en la sangre ahora le falta traerlo a la lengua se le traba un poco la lengua esto solo tienes que destrabar la lengua el ipe y ya con eso ya estoy seguro que no va a venir para ir hasta el mañana que te la vueles jajaja jajaja va a decirle choco no te ven jajaja va a estar Felipe vos mencionaste de que estábamos celebrando un cumpleaños ahora y en cuatro días el ipe quiero ver ahora sábado domingo lunes martes miércoles va a cumplir año vos cuántos años veas con Felipe diecinueve diecinueve años ya está de la cage de la Mayeli si mayeli ponete vida ya va a subir tu edad es cierto mi edad mi edad mi edad de verdad pero el ipe no tiene cana no yo no si pero es que eso es hereditario no pasa nada no es que la bicha no entiende que los uve no son cana son son mechas mecha yo me la pita yo si entiendo es que usted se pinta el pelo fue cielo malo pero para atrás para atrás para atrás con flow con flow ahora si ahora si el el entonces Felipe te vas a cambiar nombre de millonario te vas a poner el raperito 4k el raperito está bien está bien me llega yo sigo un un bicho que es de guatemala y siempre pone en vivo siempre se pueden rapear en vivo si saben si eso me ha gustado vos sos admirador de él eso lo ha motivado cuando uno le pone un nombre a una persona hay que sacarle lucro cuando le ponen nombre o sea si tiene rapero quiere que sea rapero yo a mi perrita le he puesto gorda la tengo gorda ajá y si a vos te dicen reza que le vas a sacar provecho pero si le saca provecho tiene razón va a estar Felipe así que tenemos un amigo que está cumpliendo años ahora contame cómo se llama Felipe se llama ya se me olvidó Francisco se llama ah Francisco ah pero que no aquel que me pasaste aquel día pues ah ok ok ah ya se quien es si 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 vos tambien lo conoces Gladi y vos tambien va Jenny el mensaje ella conmigo ajá y con Mary y con yo y con Henry y con la Jennifer ajá Jennifer vos sabes quien es contame pues esta bicha esta bicha se ha hecho bien bien puentera ajá vos has heredado vos has heredado las cualidades de pollo fíjate ajá es que yo le escribí antes de vos le escribí un montón y no me contestaron no me cayó entonces ahora yo le he ido diciendo a la bicha mire Francisco le quiere hablar con ustedes le quieren saludar y todo entonces ahora me pidió el número de la Zarka habla con la Zarka me pidió el número de la Casey también habla con ella pero esperadme con la Casey si hables como habla vos por señas vaya entonces entonces vos lo conoces ajá o sea lo conozco así ajá pues obviamente entonces el mensaje desde hace como un mes y medio dos meses me empezó a decir miren en abril cumpleaños yo quiero celebrar con la plaga ah vaya está bien le dije ahí me avisa cuando cuando va a ser le dije me acuerdo que una vez le dije a usted que era en marzo y me dijo el que no quiera en abril entonces esos días atrás me estaba diciendo no se le va a olvidar que es mi cumpleaños no se le va a olvidar quiero que la plaga y no se te olvidó así que la Jenny dijo miren el sábado tenemos un compromiso dijo la Jennifer está cumpliendo años mi amigo Francisco ay miren como juega la ratilla miren 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 pues entonces francisco cumpleaños más y nosotros que no pone la dieta y no podemos así entonces me imagino que entonces me imagino de que algo que él quiere es que la plaga le cante la mañanita quien fue que dijo que la mera mera para expresarse sí sí amigo francisco que dios lo bendiga y que siga cumpliendo muchos muchos años más de vida y pues espero que le esté yendo bien en la vida que dios lo siga bendiciendo y que la pase genial con su familia en este día tan especial besito y gracias por su amistad ok la muda no francisco feliz cumpleaños que dios lo bendiga y que le regale muchos años más muchas gracias porque siempre está ahí apoyando me dicen que le echan en el canal va entonces muchas gracias por eso que disfruten mucho su día junto a su familia y que dios lo llene de bendiciones francisco feliz cumpleaños que dios lo bendiga que cumpla muchos años más vamos a estar esperando todos los abriles para que nos inviten de nuevo y que cumpla siga cumpliendo muchos años más bendiciones para usted y su familia feliz cumpleaños y ahora la wendy la wendy bueno no le puedes desear feliz cumpleaños pues así como anda esta bicha se parece a la prima mía la hermana lipe la wendy ah y ah así se pone esta gruchada la wendy esperate wendy pero aún wendy la fea la wendy cuando estaba cerca se parecía a olivia a la wendy la wendy o esta bicha a la wendy muchas gracias por la comida dale feliz cumpleaños francisco que dios lo bendiga y que cumpla muchos años más mucho lady poca palabra que sirena usted que habla con el todo el tiempo feliz cumpleaños este francisco que dios lo bendiga y que espero que se la haya pasado hasta gente historia para que tengamos tus corazones bueno entonces francisco que cumpla muchísimos años más aquí le tenemos este pastelito especialmente para usted y dice feliz cumpleaños francisco con esta rica fruta también me dijo yo el pastel yo no quiero el chocolate también no me gusta el chocolate de leche ok está bien buena elección entonces jennifer le pidió la fruta le pidió la fruta le dio la fruta que rico le mira vaya entonces jenny sus palabras bueno este francisco graciasle un muy lindo y feliz cumpleaños este muchas gracias por estar siempre ahí al pendiente de todos nosotros porque siempre me pregunta por todos gracias y este también que dios me lo bendiga y que se la pase súper bien con su familia ok claro entonces francisco muchas gracias esperamos que este día la haya pasado bien que con su familia bueno falta todavía para que se acabe el día así que esperamos que que siga pasándosela bien que ha rodeado de sus seres queridos no importa si son amigos familiares quien sea no importa y el cuerpo lo sabe exacto así que francisco de parte de la plaga humildemente le canta así que la flor la mañana linda se canta hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así despierta amigo despierta mira que emoción ya los cargarillos cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio ah ah vaya полongando vale llega hell ya la мама lección papá felicidades bendiciones francisco no hay no hay fuego está retirado bueno entonces vaya es que no lo movió el pelo y eso viento y ella soltáselo ok uno 2 3 ok entonces ojalá que le haya pasado de lo mejor y nosotros ahora nos vamos a pasar de lo mejor con esa rica pupusa 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 hacemos como antes le caíamos todo o no no está muy bonito el pastel para dar está bonito para dar más que esos pasteles de arteza así son ricos oiga que aunque si fuera más normal que haces así o va por qué la estuvieron pelando ustedes a las 10 y media de la noche ojalá pupusa ruipúchica hoy sí hay pupusas es de queso no es de queso no es de queso cuánto son de queso no es de queso no es de queso no voy a dejar que eres poder pero no lo hice yo sí quiero bajar yo le quiero vaya y una para gorda qué pasó tal vez conmigo no sé si me ha escrito pero de igual manera feliz cumpleaños que Dios lo bendiga grandemente y que muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros bendiciones a mí me manda salvo le quiero decir un feliz cumpleaños que Dios me lo bendiga y le regale muchos años más de vida que lo pasen lo mejor junto con su familia muchas gracias por las excusas por el pastel por la gaseosa muchas gracias que Dios me lo bendiga y muchas bendiciones feliz cumpleaños Francisco que Dios me lo bendiga siempre y gracias por su amistad y usted sabe que ahí estamos para lo que sea o sea que usted se habla con él sí yo soy el fuerte la vez pasada que le mandó a la a la a la a la cuca le mandó después a cambio para la Angie así va así es que bendiciones lo que a mí me manda mensaje en Instagram pero ya no le contesté es que hasta abajo se van unos mensajes a veces no de verdad saludos y bendiciones viejo que Dios lo bendiga y lo multiplique todo gracias por la comida bueno entonces o sea que hay bebida también hay bebida gracias por la fruta Jennifer hay bebida también guapúchica tukia tukia bueno pero como es tú que me voy a arriesgar desgraciado gracias y voy que la Carmen puede tomar soda gracias no puedo lo siento estoy a dieta bueno entonces francisco que le haya pasado bien que la siga pasando bien y muchas bendiciones de parte de nosotros para usted que dios lo bendiga siempre que lo guarde y le regala muchísimos años más de vida y muchísimo muchísima salud esperamos el cumpleaños de limpe al ip pero ponerte en algo ya es tiempo grave con tu novia la que es decirle sí mi amor vaya también vaya 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 todo el ip ponerte planchado como decir voy armamos la carne casada ayer en los bajos de los palos de mango también algún culpa le quiere mandar algún regalo alito o algo yo me presto de puente de puente cierto que te gusta a vos de que te gustaría como algo que te un regalo para opa y un día que yo me día para que no la llegué a tu casa y de verdad te hace falta una bicicleta y que le digo a alguien que me preste una para ir a cambiarme cuando veas así algo seguro que te hace falta una bicicleta seguro que te hace falta una bicicleta tengo una que no va a perder muy que está venden ahí ahí la tengo vigiada yo sé que le falta una bomba no yo no había escuchado que dijera que estaba en bicicleta que es cierto lo que es cierto ya me agarré una que mira que iba a decir televisor también jajaja 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 el que es que tenía el rife se la quitaron porque el se la había robado jajaja 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 le llamamos a mi hijo y le preguntamos va le llamamos entonces la amistad pues si cabal vino a agarrar lo que era de el que se la vendieron y el que mató jajaja jajaja el tío de Natividad Especial también pero si te compras una tele tienes que poner este internet también va jajaja 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 Un dividido, unos sofás, un montón de cosas que quieras. Ya está pidiendo los regalitos. No, venidia. No hay interesados, como hay. ¡Eso es! Te lo digo porque yo ni lo estoy hablando. Es lindo. Las ricas pupusas. Así jugaría a la cabeza. No sé que está abierto. A nuestro niño. Ya vamos a ir ahorita y terminamos. Él es el Mario, después estamos pegando que los otros los que le pegan, y él es el que los molesta. Él es el que busca. Y después le chillan igual que la Casey. Bueno, entonces, Francisco, gracias porque hoy sí, he visto que quedaron hasta calladitos con las pupusas. Sí. Y Jennifer, él te dijo que pupusas compraras. Sí, él me dijo pupusas. Quiero que... El de El Salvador, quizás. El de Santa Tecla. El de Santa Tecla. Ah, ok. No, dicen que es de primary. ¡Ah! 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 Faltan los que andan trabajando todavía. ¿Vos sí? ¿Segura? 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 Ya no puedo comer bastante. Ya no quiero. Ya no, ya, ya. Ya no, ya, ya. Ya no, ya, ya. Ya no, ya, ya. Después pasa llorando. ¡Ay! No sé qué hacer, ya. Sí, sí, sí. No, voy a hablar porque ya demasiado con vos y... Dígalo, dígalo. Ayer ya habíamos comido. No, es joder. Va, la topa. Todas comieron pizza en la casa, ¿cierto, Cama? Todas. Comieron pizza en la casa. Dice todas, dice todas. Todas. Correpción. No, corrección. Pizza no había. Pues sí, ella sí, ella está flaca. ¿Y vos? Yo de la Carmen comiendo pizza. ¡Sarca! Yo no comí pizza. Habían como dos pedacitos. Habían como dos pedacitos. Habían como dos pedacitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jenny nos hizo. Eso es cierto. Te dije que no ya habían cenado, Cama. Sí. Nos dábamos hambre. Verdad. Pero no comimos mucho. No es que no comimos así. ¡Ay! ¡Ay! Pero espere, le voy a explicar. Vaya, mire. Ya habíamos comido las dos y todo. Comimos hasta fruta y todo eso. Y pizza. Ajá. Cuando le haces, le haces. ¿Te vas a sapear? Vaya. Y churrito. Y churrito. Y churrito y todo. Y platanito. Pero la taza fue mi cómica. Mire, que la comeré un pan. ¡Pan! ¡Pan! No le dije. Le voy a quitar el pan. ¡Pan! ¿Qué te pasa, pues? No. O sea que no se puede controlar. Yo la trato de controlar, Cama, porque ya demasiado. Pero mírele. Cama. Mírele. El problema es que ella come. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que la negra queriéndola controlar a ella y ella. Ajá. No. 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 Tomando velosotras. Ya no coman el que demasiado. Esto sería. Mil maneras de pedir. Ajá. Esto sería igual que usted. Queriéndolo controlar a uno cuando uno está comiendo. Pero usted cuando le ponen semita o pan. Ah, pero estamos hablando de pan. Pero se vuelve loco. Pero estamos hablando de pan. Pero sí la hice. No, pero sí la hice. No, pero sí la hice porque como estábamos viendo una película. Yo me quedé dormida. La buena ya quedó dormida. Y con la franca de hueco. Jajaja. Jajaja. Yo le pasaba. Yo le pasaba. Bueno, entonces, Francisco, feliz cumpleaños y que se lo hayas pasado bien. Gracias por la pupusa, por la soda, por el pastel y por todo. Gracias.